En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas ¡Ay mamá, qué pasó! ¡Ay mamá, qué pasó! En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas ¡Ay mamá, qué pasó! ¡Ay mamá, qué pasó! El cuarto de Tula recogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula recogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela Que llamen a Ibrahim Ferrer, que busquen los bomberos Que yo creo que Tula lo que quiere, señores, que le apaguen el fuego El cuarto de Tula recogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela Por allí en el día de tremenda corredera Viene a observar el cuarto de Tula que ha cogido candela El cuarto de Tula recogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela Carlos y Marco están mirando este fuego Si ahora no se apaga, se apaga luego candela El cuarto de Tula recogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela Que el cuarto de Tula recogió candela El cuarto de Tula recogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela Que el cuarto de Tula recogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela Se quedó dormida y no apagó la vela Se quedó dormida y no apagó la vela Música Se volvió loco Barbarito Hay que ingresar Música Música El cuarto de pula Se volvió cancela Se quedó dormida Y no apagó la vela Música El cuarto de pula Se volvió cancela Se quedó dormida Y no apagó la vela Música El cuarto de pula Se volvió cancela Se quedó dormida Y no apagó La vela Se volvió cancela